Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar a preparar unas brochetas muy ricas que yo preparo desde hace un montón de tiempo en casa y bueno yo creo que antes de casarme y de tener hijos y de todo ya las preparaba mis amigos cuando íbamos por ahí y bueno siempre me gustaba muchísimo y la sigo preparando porque es que se o sea la bandeja es que desaparece rápido vale así que yo hoy la voy a compartir con vosotros porque bueno digo bueno pues voy a hacer esta brochetilla que seguro que le gusta a la gente del canal le va a gustar venga pues yo voy a utilizar solamente jamón cocido puede ser también pechuga de pavo lo que quieras pero siempre que tenga formato cuadradito vale y también estos estas lonchitas de queso ya fundido y aceitunas relleno de anchoas sin huesito así que venga y bueno unas brochetas unas brochetas unos palillitos de dientes lo que queramos venga pues vamos a empezar pues son súper sencillos y os va a gustar seguramente que los voy a preparar para las fiestas os lo aseguro que sí bueno pues yo he pillado aquí un puñado de miren de lonchitas vale y las voy a poner así y ahora la voy a cortar la voy a cortar en dos así corto en dos y ahora voy abriendo las lonchitas de queso y bueno a ver voy a poner esto un poquito al ladito así y bueno pues también voy partiendo en dos así y voy a poner una aquí y otra aquí y ahora una aceitunita hacemos así y enrollamos podemos poner palillitos de dientes normal vale y ya lo tenemos miren lo ven ahí es muy sencillo pero bueno tiene un éxito en la mesa que no podéis imaginar probad a hacerlo veréis que pronto cae la bandeja porque es que cae con una velocidad de verdad que no os imagináis venga pues entonces esto es lo único que tenemos que hacer fíjense qué cosa más sencilla simplemente es poner tirita de jamón tirita esto más que una receta es una idea vale esto es una idea más que más que una receta es una idea de qué podemos hacer porque muchas veces estamos un poquito nos agobiamos un poquito de pensar qué ponemos en la cena que no ponemos y bueno miren qué aperitivo tan rico tan rápido y tan sencillo así que venga voy a llenar la bandejita y bueno pues las tengo aquí miren qué cosa más sencilla más rica y bueno miren con la aceitunita por ahí dentro qué guay este saborcito tan rico que combina el jamón york con el quesito y la aceituna con un sabor anchoa muy rica de verdad os lo recomiendo así que bueno espero que os haya gustado esta idea y este vídeo si es así ya saben le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles cuando yo lo suba así que bueno me despido de vosotros hasta la siguiente receta y nada seguimos con las recetitas navideñas felices fiestas